Dime un número, no, me lo he inventado yo 143 grados, que maravilla tengo 47 minutos 53 segundos Venga, dime un número Vale, lo vamos a dividir entre 7 Esto es como una escalerita Primero divido los grados ¿Vale? 143 entre 7 2 por 7, 14, 0 Me sobran 3 0, 0 el cociente, nada 20 Pues eso ya es el resultado 20 grados Lo voy a poner aquí abajo de esto 20 grados Ahora, los minutos, los grados que me han sobrado aquí Los tengo que dividir Pero como no los puedo dividir Porque 3 más chico que 7 Lo paso a minutos Lo paso a minutos y yo lo pongo al 47 3, sería 3 por 60, 180 Y 180 se lo sumo a 47 Y me da 227 Y 227, si lo puedo dividir entre 7 227 entre 7 3 por 7, 21 hasta 22 1 7 2 por 7, 14, 37, 3 Estos son minutos Y el cociente es el resultado Esto va aquí, 32 minutos Los minutos, 3 no lo puedo dividir entre 7 Así que lo paso a segundo Me da otra vez 3 O sea, casualidad Yo me salió lo mismo 3 por 60, 180 Esto es por casualidad Y 180 más 53 233 Y el 233 Lo vuelvo a dividir entre 7 3 por 7, 21 Me sobran 2 23 Ojo cuidado Estos son segundos 33 segundos Van a resultar Pero me sobran 2 segundos Y ese que voy a ponerlo como resto Me sobran 2 segundos Porque al dividir Tú sabes que te ponen decimales Pues esos son Los decimales Y esos son Tú sabes que te ponen decimales Tienes